Hola, soy la Constitución Española. En el año 1978 la nación española deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuanto lo integran, en uso de su soberanía, me crearon. Los paces de la Constitución Española de 1978, que fueron los siete ponentes que se encargaron de su redacción, fueron los siguientes. Gabriel Cisneros Laborda, perteneciente a Unión de Centro Democrático. Manuel Fraga Iribarne, diputado por Alianza Popular. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, diputado de Unión de Centro Democrático. Gregorio Peces Barba Martínez, diputado del Partido Socialista Obrero Español. José Pedro Pérez Yorca Rodríguez, diputado por Madrid de Unión de Centro Democrático. Miquel Roca I. Junyent, diputado por Barcelona por parte de minoría catalana. Jordi Solé Turá, diputado del Partido Socialista Unificat de Cataluña. Por lo tanto, las Cortes en sesión plenaria del Congreso de los Diputados y del Senado, celebradas el 31 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo español en referéndum del 6 de diciembre de 1978, y sancionada por su Majestad Rey ante las Cortes el 27 de diciembre de 1978, y publicada el 29 de diciembre de 1978 en el Boletín Oficial del Estado, me crearon. Estoy compuesta de 169 artículos, los cuales se encuentran distribuidos de título preliminar y 10 títulos, además de 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogativa y final. De esta forma me convierto en la ley de leyes. Dentro de mí aparece la composición de la bandera. Recuerdo que todos somos iguales ante la ley, así como los derechos fundamentales de todos los españoles, como el derecho a la vida, a la educación, etc. También aparecen los deberes que todo ciudadano español debe de cumplir. Por todos los puestos, el 6 de diciembre celebramos el Día de la Constitución. ¡Venga a celebrarlo!